Hola, bienvenidos a La Sinfónica en Casa, un programa de la Agrupación Sinfónica Municipal de Morón. A partir de la nueva realidad planteada por la pandemia y la cuarentena preventiva consiguiente, dentro de la orquesta nos preguntamos cómo seguir llegando a los vecinos con nuestra música. Y así surgió la idea de hacer filmaciones. Por suerte nuestro pianista Jorge Barilari manejaba bastante la edición de video y así surgió el primero que hicimos sobre música de películas. Tuvo una enorme repercusión, nos llovieron mensajes de felicitación y pidiéndonos más. Entonces muchos nos comenzamos a capacitar en este tipo de nuevo desafío la edición de videos y tuvimos que hacer un segundo sobre el himno nacional para el 25 de mayo, pero nos planteamos la posibilidad de más, de tener una comunicación continua y así surgió la idea de este programa. En él vamos a ir teniendo distintas secciones. Ahora veremos entonces este primer video que hicimos. Quisimos que tuviera un carácter didáctico, entonces cada uno de los integrantes se presentó y presentó su instrumento. Es sobre música de películas. Espero que lo disfruten. Hola, yo soy Andrea. Toco en la Acrupación Sinfónica de Morón. Mi instrumento se llama Frauto Traversal. Pertenece a la Familia de las Maderas. Mi nombre es Nahuel y toco el pícolo, instrumento de viento de la Familia de las Maderas. Hola, mi nombre es María Eugenia y toco el bobe, que pertenece a la Familia de las Maderas. Hola, soy Julieta y toco el fagot. Y junto contra el contrafagot son los instrumentos más graves de la Familia de las Maderas. Soy Francisco, también conocido como Pancho, y toco el fagot. Hola, soy Alejandro y toco el clarinete en la Acrupación Sinfónica de Morón, que es un instrumento que pertenece a la Familia de las Maderas. Soy Emiliano Álvarez, toco el clarinete. Me llamo Andrés Merallo y toco el clarinete. Hola, soy Leo, toco el clarinete bajo. Soy Carlos, soy ejecutante de corno y pertenezco a la Familia de los Metales. Hola, soy Laura Molina, toco el trombón que pertenece a los Metales. Mi nombre es Fernando, toco el trombón a varas. Hola, soy Miguel Ángel Talarita, toco la trompeta que pertenece a la Familia de los Metales. Es Gustavo Tejada y toco trompeta. Soy Walter y toco la trompeta. Hola, mi nombre es Magalí, toco el saxofón tenor, que forma parte de la Familia de las Maderas. Alejandro, toco el saxofón. Soy Víctor, toco el saxo. Soy Julio, toco el saxo alto. Mi nombre es Axel y toco el bombardino, que pertenece a la Familia de los Metales. Mi nombre es Marcelo y yo toco la tuba, que es el instrumento más grande de la Familia de los Metales. Yo soy Burki Archela y toco el bajo eléctrico, que es este instrumento que pertenece a la Familia de las Cuerdas. Mi nombre es Jorge, toco el piano, que pertenece a la Familia de la Cuerda percutida. Soy Juan Tesone y toco los instrumentos de placas, que pertenecen a la Familia de la Percusión. Mi nombre es Héctor Correa y toco timbales sinfónicos que pertenecen a la Familia de la Percusión. Para tocar en grupo hay que coordinar la afinación de los instrumentos. Un músico toca una nota que sirve de referencia y los demás ajustan su afinación con esta. Así que ahora, afinemos. Mi nombre es Roberto, soy archivista musical. Hola, soy Juan, copiste archivista de la animación sinfónica, y pronto nos veremos en las escuelas. Para dirigir uso esta herramienta que se llama batuta, como ven es una vara con un pequeño mango. Con ella, marco el tiempo de la música y doy las entradas, e indico cuándo vamos a comenzar, como ahora. Con ella, marco el tiempo de la música y de la música y de la música y de la música. El amor es un poco de la música y de la música y de la música y de la música. Gracias por ver el video. 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 Este es el clarinete soprano. Este es el clarinete alto. Este es el clarinete bajo. Y ahora escuchemos como suenan todos juntos. Gracias por ver el video. 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 Hay música sublime, música banal, religiosa, profana, para reír, para llorar, para meditar, para danzar. Y también hay música compuesta especialmente para ilustrar obras de teatro. Les brindaré tres posibilidades. ¿Cuál de estas tres, ejemplo número uno. Segunda opción. Segunda opción. Tercera posibilidad. Al final del programa. Al final del programa estará el resultado. Que acierto. Como anuncié. Como anuncié antes, tenemos en nuestro programa. A Javier González. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Es un buen motivo el hecho de hacer una juntada, aunque sea virtual. ¿No? Así es. Aunque sea un rato conversar por este medio, pese a filéis, estas cuestiones técnicas que siempre pasan en este tipo de comunicaciones. Contanos a toda la audiencia, ¿cómo es que surge la Orquesta de Tango del Conservatorio? ¿Y hace cuánto que está conformada? ¿Cómo funciona? Etcétera. La Orquesta de Tango del Conservatorio se genera ya por fines del año 2007. Donde el Conservatorio Ginastera, a través de su directora Beatriz Mastrangelo, decide incorporar cátedras de música popular. Entonces abrimos la Catedra de Tango, la Orquesta de Tango. Es un lugar al que yo accedí por concurso, como los otros compañeros de la Orquesta de Folclore y la Orquesta de Jazz. Bueno, al principio yo me di cuenta que, digamos, como era una materia de profesorado, me daba cuenta que la concurrencia de alumnos era un poco atomizada y que no había personal suficiente como para sumar músicos para hacer tango. Sobre todo el tema de los bandoneonistas, que no había una gran cantidad de bandoneonistas en ese nivel de la carrera, porque los profesorados no llegan tanto. Inician 2000 y regresan 10 por año, digamos. Entonces, se me ocurrió y consensuamos el hecho de armar una cátedra abierta a la comunidad para que pudieran los vecinos de Morón y de otras localidades participar de la orquesta y armar una mixtura entre los músicos provenientes de la formación académica que daba el Conservatorio Ginastera y otros músicos que podrían ser llamados populares o músicos formados en forma independiente, o también de otros conservatorios que no tenían la materia de tango. Esa decisión fue una buena decisión porque nos puso en el lugar de una flexibilidad, digamos, que por ahí, si no lo hubiéramos hecho, hubiera pasado medio sin pena ni gloria lo que hubiéramos hecho en todos estos años. A partir de ahí, fue un grupo, bueno, la orquesta eran siete, ocho integrantes, y se fueron sumando año a año, hasta que en la actualidad, bueno, es una cátedra que tiene tres agrupaciones, que está la orquesta propiamente dicha, que se llama La de Tango, se la pusieron los alumnos, los primeros fundadores, ¿no? Se llama La de Tango, y después está el conjunto de guitarras y el ensamble, donde manejamos, bueno, el conjunto de guitarras es por la cantidad de guitarristas que hay en el conservatorio y la cantidad de demanda que tiene el conservatorio gimnastera en cuanto a ese instrumento, tuve que abrir el conjunto de guitarras como para poder dar causa a tantos alumnos. Entonces, el ensamble son los que inician, los que hacen el primer año de pasantía. Y después, en la orquesta propiamente dicha, se va sumando gente que cursa la materia, pero también gente que está varios años, no solamente el año puntual de lo que es orquesta de tango o taller de música popular, que son los nombres de la materia, sino que, digamos, esta experiencia dura más que un año, una cursada. Y porque, digamos, para formar músicos en el género, tienen que hacer variada experiencia. Es así que, bueno, durante todos estos años hemos hecho más de 60, 70 conciertos, 80, ya perdí la cuenta. Hemos hecho toques importantes, como en el festival de tango, cuando cumplimos 10 años, en el 2017 participamos del BA Tango en un centro cultural de la ciudad de Buenos Aires. También fuimos a la Universidad de Crío IV, en Córdoba, donde se hizo una gran milonga y la orquesta tocó ahí. Y también, bueno, tocamos en el Congreso de la Nación, tocamos el Consejo del Liberante de Morón, el Teatro Morón, la Academia Nacional del Tango. Y también grabamos dos discos en 2010, en 2013, e hicimos una serie de videos entre 2016 y 2017, serie de videos en vivo, con actuaciones en la Plaza de Morón, en la Academia del Tango. Y también, en 2018-19, hicimos la serie de videos en estudio, donde fuimos a los estudios Ford, estudio importante, con piano de cola, donde entraban todos los chicos, porque es difícil meter 25 o 30. Fue muy buena experiencia. Esa fue, digamos, la última producción importante que hicimos. Así que tienen una gran trayectoria, han tocado mucho. Imagino que cada año el plantel se renueva, hay que volver a comenzar con muchos. Y el sábado de la semana pasada hicieron una presentación online, que también eso es encarar una nueva forma de producción. Sí, esto fue una apuesta muy fuerte, porque, dada la pandemia, yo empecé a visualizar que la única manera de poder conectar a los músicos en general, y en particular a los de la orquesta, era a través de producciones a distancia. No había manera, no hay manera, de poder ensayar todos juntos. Sí ahora empiezan a aparecer algunos programas que a través del audio se podrían, pero juntar a 25 músicos con auriculares es muy complicado, en el sentido tradicional que teníamos de los ensayos. Empezamos a pensar el tema de las aulas virtuales, empezar a trabajar a través de la metodología que nos daban conservatorio, de la dirección de escuelas, pero lo más importante de eso fue empezar a hacer reuniones de Zoom o de Facebook, y empezar a que los músicos se reagruparan y empezar a escuchar las inquietudes y lo que pasaba. Lo difícil es cambiar el tipo de vínculo y establecer un vínculo donde en un momento donde se habían perdido los horarios, la mañana, la noche, el día, donde todos estaban desbordados con el trabajo, la falta de trabajo, la falta de dinero, sin la conectividad, durante todo ese caos, yo me di la política de decir, bueno, todos los sábados, a la hora que ensayábamos, vamos a ensayar. Y eso que era, primero una juntada, después ver cómo estaban, claro, ver qué les pasaba, si se podían, había gente que, todavía es más, ayer, por ejemplo, hubo corte de luz, y yo no pude hacer el ensayo, pude hacer, recién lo pude hacer a las 6 de la tarde, con un solo grupo, para mañana dejé a los grupos, hay corte de luz o hay corte de una señal y ya estamos, no podemos hacer nada, digamos, es muy delicado, estamos como... Pero lo importante de esto fue que, como la orquesta venía ya del año pasado, no hubo prácticamente deserciones, se fueron solamente dos alumnos, todos los años, yo perdía un 30, 40, o hasta 50% de la orquesta en general, no hubo que reconstruir tan de atrás, y los vínculos del conocimiento previo, permitieron que la gente volviera a revincularse a través de las aulas, y los ensayos consistían en lo siguiente, enviarles material grabado, con maquetas, partichelas, y en cada sábado hacemos las... cada uno toca, es como si expusiera el trabajo que hizo en la semana, e indicamos elementos técnicos del tango, problemas de la obra, los problemas de los pasajes, en cada instrumento sería casi como un... no es un ensayo que se juntan, pero si nosotros queremos, la idea es terminar, que cada uno suba un video para juntarlo todo, y después armar una producción, las interpretaciones tienen que estar bastante ajustadas, ¿sí? bastante precisas, y vamos trabajando absolutamente de esa forma, vamos trabajando con que cada uno sube su material, se siente observado por los compañeros, es como que se desviste delante de los demás, porque esta es una orquesta de estudiantes de niveles muy diversos, hay chicos que tocan muy bien, y hay otros que todavía tienen varios problemas técnicos, y todo eso, eso lejos de ahuyentar, fue como consolidando el trabajo, hasta que decidimos salir a complementar el paso que faltaba, no solamente mandarles el material, no solamente vernos en los ensayos, sino editar el material, y el paso que faltaba era difundirlo, que sería como tocar en vivo, como ir al Teatro de Morón, o ir a... Fue prematuro, digamos, en el sentido de que hicimos, en el concierto hicimos dos producciones, no más nuevas, porque esto tarda un montón, para sacar un tema, producir un tema, la cantidad de horas que hay, de juntar todas las... O sea, primero que suban todos el material, después que esté más o menos organizado, después mandar rehacer lo que no está bien, todo eso demanda hacer, producir un tema así es, es lentísimo, pero le... Pudimos hacer dos canciones, dos temas, hicimos una versión de la Jumba, que fue muy interesante, o sea, era... Ellos ya la tocaban, entonces volvieron a... a reconectarse con ese material, que es una que les gusta mucho, qué sé yo, y... lo que... quisimos hacerlo en forma temprana, para marcar, porque hay una idea a veces, de que no se puede hacer nada en este momento, digamos que los músicos, los profesionales, bueno, tienen los medios, pero los estudiantes, que tocan en la agrupación, entonces no pueden hacer nada, entonces, esto fue demostrar que, aunque sea en forma lenta, precaria, y así, a través de la producción, se pueden cumplimentar el paso de... estudiar el material, ensayarlo, producirlo, y después, difundirlo a través de las redes sociales, como fue a través de streaming, en Facebook, me costó bastante también, porque, bueno, las dificultades de conectividad, hicieron que todo el programa se demorara media hora, porque no podía enganchar el chico que estaba encargado de eso, les costaba un montón, porque los chicos que participan, a veces no tienen buena conectividad, digamos, es absolutamente, todo a pulmón, pero, la verdad, fue una experiencia muy buena, porque mostramos material también, de lo que habíamos hecho el año anterior, en estudio, y, y es como, para las autoridades del conservatorio, fue importante, porque, por lo menos, marca un mojón, a partir del cual podemos construir, ¿sí? Importantísimo, muy, muy importante, la verdad, han sentado un precedente, y como decías vos, además, de sentar un precedente, hacia el resto de los alumnos, al propio grupo, le deja la enseñanza, de no dejarse vencer, por las circunstancias, y que este tiempo, no está perdido, que lo podemos aprovechar, que lo pueden aprovechar, construyendo una nueva forma, donde cada uno, tuvo que comportarse como un solista, grabando solo, enfrentarse con sus propias carencias, porque, en el ensayo grupal, cuando estaban todos juntos, en persona, muchas cosas, se disimulan, lo sabemos, pero así, grabando cada uno, en su casa, todo queda en evidencia, e implica un crecimiento, muy grande, poder afrontar eso, un avance, desde el punto de vista educativo, fundamental, así que, te felicito, la verdad, has dado un paso muy grande, sentás un precedente, un ejemplo a seguir, así que, bravo, bravo, muchísimas gracias, por este tiempo, y bueno, hasta prontito. Aquí Control, presentando material de archivo, un momento del concierto, que dimos en el hall, de la Universidad de Morón, un fragmento, de la marcha eslava, de Tchaikovsky, que lo disfruten. Estaba subanswerado, y siente, creciéndose, las kansras, voy a buscar eras, دة, les retailers y v miembros, y las viejas, las que le deprime, ワan, por la Casa New York. Loslectuos. Los Ángeles Probesos ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.